Como le digo al corazón, quiero olvidarte pero no puedo Eres pa siempre mi gran amor, niña bonita eres mi ilusión Yo tengo frío, no me calor, llega la tarde y no estás conmigo Ven dame la oportunidad, de estar contigo no te voy a fallar Alejante, ya no te quiero, no fuiste firme, tú me engañaste, no fuiste sincero Ya te saqué de mi corazón, voy a largarte por donde viniste, hoy yo te doy el adiós Cristian, el de la Kembo, el Riquito y el Mika Cheque producción, de Mery y los chicos buenos Este cuentecito que tú dices que me quieres, papacito ya yo no lo creo Ya no soy la misma que moría por tus besos, inventarte otro juego Perdona mi falla, niña linda, yo te quiero, tú sabes que yo por ti me muero Este cuentecito que tú dices que me quieres, papacito ya yo no lo creo Ya no soy la misma que moría por tus besos, inventarte otro juego Perdona mi falla, niña linda, yo te quiero, tú sabes que yo por ti me muero No me hagas daño, quiero estar contigo, acepta mi reto Alejante, ya no te quiero, no fuiste firme, tú me engañaste, no fuiste sincero Ya te saqué de mi corazón, fue el agarte, por donde viniste, hoy yo te doy el adiós DJ José y el bandín, dí, 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 dí Ay, ¿qué tal, papá? Ey, ya yo no te quiero, da la media vuelta y alza el vuelo No fuiste sincero, vez caer no quiero, no, no, no Ey, ya yo no te quiero, da la media vuelta y alza el vuelo No fuiste sincero, vez caer no quiero, no, no, no Y solo tú me haces feliz, porque no me crees que yo vivo por ti Vuelve conmigo, que me estoy muriendo Ey, ya yo no te quiero, da la media vuelta y alza el vuelo No fuiste sincero, venga, aún no quiero, no, no, no Ese cuartecito que tú dices que me quieres, papacito ya yo no lo creo Ya no soy la misma que moría por tus besos, invéntate otro juego Perdona mi falla, niña linda, yo te quiero, tú sabes que yo por ti me muero No me hagas daño, quiero estar contigo, acepta mi reto Ey, ya yo no te quiero, da la media vuelta y alza el vuelo No fuiste sincero, venga, aún no quiero, no, no, no Ey, ya yo no te quiero, da la media vuelta y alza el vuelo No fuiste sincero, venga, aún no quiero, no, no, no Y solo tú me haces feliz, porque no me crees que yo vivo por ti Vuelve conmigo, que me estoy muriendo Oh, 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 oh ¡Suscríbete!